Muy buen día, mi nombre es Luis Emilio Corrales, gracias nuevamente por permitirnos llegar hasta sus hogares y a través de las redes sociales. Vamos a hablar un tema que es muy importante y sobre todo cobra mucha relevancia en esta época navideña. ¿Por qué en época navideña? Porque aunque la época navideña es para compartir en la familia, muchas personas en esta época navideña se dejan llevar por ciertas situaciones y olvidan lo más importante que es realmente compartir el amor con sus familias. Y los adultos mayores muchas veces en esta época navideña donde las personas más jóvenes, sus hijos, sus nietos se van a la fiesta, pues muchas personas mayores quedan en sus casas en soledad o inclusive muchas veces los traen a los hospitales para dejarlos internados, mientras tanto se van de fiesta. Y eso es una parte del abuso que existe en el adulto mayor. Voy a mencionarles rápidamente algunos factores de riesgo para que lo tomen en cuenta en sus casas y puedan prender las alarmas y tratar de identificar a tiempo algunos factores para prevenir que nuestros adultos mayores terminen en la época navideña o en las épocas de festividad, terminen más bien con la contraparte que es la tristeza o la sensación de abandono. La número uno es la edad. Una persona mayor de 75 años cobra más riesgo para tener algún tipo de abuso, sea psicológico, sea emocional, sea patrimonial, sea sexual, de abandono o de negligencia. Que no es lo mismo el abandono que la negligencia. Negligencia es cuando una persona sabiendo que tiene que atender a un adulto mayor no lo hace. Y el abandono es cuando la persona, porque no hay una persona cercana directamente que le dé la ayuda, el cuido, pues simplemente la persona no ve por sí misma más allá y se queda en esa condición como de abandono. Bueno, primero factor, la edad, mayor de 75 años, luego mujeres, las mujeres tienen más riesgo de padecer el abuso o el abandono que los hombres. El estado civil, generalmente el adulto mayor que es violentado, generalmente está viudo o viuda, es un factor importante. Y también vivir con una persona y depender totalmente de ella, digamos, para lo que es el cuido y la atención de sus necesidades básicas, sobre todo cuando hay una dependencia total hasta en lo económico. Lo ideal sería que la persona que tiene su pensióncita, pues que mantiene su capacidad cognitiva, sea la persona que administre esos fondos conforme a sus deseos, ¿verdad? Hay algunos antecedentes, digamos, si la persona en el pasado estuvo deprimida, si la persona en el pasado tuvo alguna tentativa o deseo de suicidio, si la persona en el pasado fue alcohólica, si en algún momento tuvo o tiene en este momento alguna enfermedad discapacitante o alguna limitación física o alguna limitación intelectual, como un deterioro de la memoria leve o una demencia en algún grado, leve, moderada o severa. Haber sufrido en el pasado también la violencia intrafamiliar o haber sufrido el abuso sexual en el pasado. ¿Qué es lo que ocurre? Que personas que hayan tenido exposición a ese tipo de antecedentes patológicos, personales patológicos o familiares patológicos, es una persona que en cierta forma cree que vivir con violencia es aceptable y le tengo que decir que definitivamente no es aceptable la violencia en nuestra familia, mucho menos en nuestros adultos mayores, aunque lo hayan vivido anteriormente, es inaceptable en este momento para ellos. Ahora, ¿qué pasa? Hay otro factor de riesgo que tiene que ver con el cuidador, la persona que cuida. Una persona que cuida, que abuse de las drogas, que abuse del licor, que tenga algún problema no atendido de depresión o algún tipo de estrés que no puede controlarlo o alguna enfermedad también crónica que no pueda, digamos, en ese momento atender bien puesto que está atendiendo a otra persona. Eso convierte que el cuidador también sea un factor de riesgo y es muy importante tener cuidado en eso. Además, cuando el adulto mayor se vuelve muy aislado, muy triste, quiere morirse, ya no quiere hablar con nadie o porque algo no está normal, algo está pasando en la intimidad o en la parte de su espacio vital más íntimo, algo está pasando malo, que el adulto mayor está reaccionando de una manera a aislarse o depresiva o querer morirse. Otro factor de riesgo y el último que le voy a mencionar por hoy es la capacidad intelectual. Si el adulto mayor ya tiene problemas de memoria serios, ya es una persona que se convierte en potencialmente víctima de alguna persona que se quiera aprovechar, sea de su dinero, sus decisiones, presionarlo para que haga transacciones bancarias o que le preste dinero o que le done cosas. Y ese tipo de situaciones no tenemos que permitirlas. Tenemos que buscar ayuda en otros familiares o en los profesionales del caso para proteger a un adulto mayor que ya por su capacidad cognitiva disminuida no puede tomar claramente esas decisiones y ver las implicaciones al futuro de tomar una decisión en ese momento. Mucho ojo entonces, protejamos a nuestros adultos mayores y ayudémoslos para evitar los diferentes tipos de abuso, en especial en esta época que se acerca. Muchas gracias.